Música Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo Un padre le quemó las dos manos a su hijo de 11 años Por supuesto robo de 500 pesos en el paraje Yami en Vallacanes de la Vega El menor cuyo nombre se omite por razones legales Está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital infantil Arturo Grullón en Santiago Donde es tratado por quemaduras en segundo grado Fue trasladado a este centro después de recibir los primeros auxilios del hospital del seguro social doctora Armida García Gracias por preferir informarse con nosotros Aquí TV presenta